¿Con qué de eso va la vida? Esperar, ¿no? Porque estamos constantemente esperando. Esperamos a ese ascenso para hacer el viaje que siempre hemos querido hacer. Esperamos el lunes para empezar la dieta. Porque total, estamos a martes. Esperamos a que lleguen las vacaciones para relajarnos. Esperamos, esperamos, ¿qué es lo que esperamos? La vida no pasa esperando, la vida pasa sin más. Aunque de eso va la vida, para esperar, pues no. La vida es ilusionarse, con planes, proyectos, sueños. Exprimir cada minuto de nuestra existencia. Pumbarse en la playa durante horas sin hacer absolutamente nada. Evitar nuestros miedos, disfrutar del silencio. No tener miedo a decir que sí. No tener miedo a decir que no. No tener miedo. Arriesgarse. Jugársela sin pensar en las consecuencias. ¿Que puede salir mal? Pues sí. ¿Y qué más da? Si no lo intentamos, siempre nos quedaremos con la duda. Jamás lo sabrás. Así que deja de esperar. Vive.